Bien, aquí está llegando la congresista María Elvira Salazar, que ha ganado nuevamente la reelección. Nosotros estamos en vivo, en directo para Radio y Televisión Martí. ¿Cómo está, congresista? Felicidades. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Ustedes han tenido, como se lo preguntamos al congresista Mario Díaz-Balán, un trabajo interesante a nivel bipartidista hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua. Hay propuestas. ¿Qué van a hacer a partir de ahora? Bueno, para mí Cuba, Venezuela y Nicaragua están en mi corazón. La I-220A, ayudar a la gente que tiene I-220A y pedir la nueva administración de Trump. Todo indica que Trump va a ganar, hacer que esa gente tenga un parol in place, que le den un parol. Y el régimen castrista, con Trump en la Casa Blanca, sus días están contados. Porque sabemos que ese es un régimen que está tambaleándose. Que está en la oscuridad, literalmente. El principal trabajo ya personal, de corazón de María Elvira Salazar, hacia esa comunidad. Inmigración, hacia los que viven en el Distrito 27, pero hacia los cubanos. Los cubanos están en mi corazón y pedir conectividad nuevamente. Hacer que el pueblo cubano, cuando se apague las luces, que tengan conectividad. Y si se quieren tirar en las calles a pedir libertad, que lo puedan hacer libremente. La última pregunta, y discúlpeme que la interrumpa. Yo sé que está cansada. Usted se parece mucho a mí, pero no importa. En ese sentido, periodísticamente. Me gustaría que le mandara un mensaje a ese pueblo actualmente, que está sufriendo tanto en la isla de Cuba. No, es que sabemos exactamente lo que sufre el pueblo cubano. Aunque estemos de este lado, sabemos muy bien lo que está pasando allí. Que no están solos, que nosotros nos acordamos de ellos siempre. Y que es una de mis tareas más importantes. En estos próximos dos años, y bajo la administración del presidente Trump, hacer que ese régimen, que los tiene apaleados, se vaya. Se tienen que ir. Punto. No hay nada más que negociar. Muchísimas gracias. Igualmente para usted. Nosotros volvemos a los estudios. Gracias a Noy también. Y gracias a todo el equipo de María Elvira Salazar, que han estado pendientes de nosotros poderles llevar este mensaje de otra, de las congresistas cubanoamericanas, así como Carlos Jiménez y como Mario Díaz-Balar, que ya escucharon la entrevista más temprano. Los tres han obtenido su reelección. Con esta información, vuelvo a los estudios con más información. Gracias.